Un saludo a amigos ganaderos, estamos aquí en Rancho Nuevo, en la Huastaca Potosina, implementando los mismos principios del manejo de acahuales, de manejar la sucesión ecológica, la sustentabilidad, y probando que se puede desarrollar el pasto y se puede desarrollar la ganadería sin deforestar y siendo más empáticos con el entorno. Y aquí está nuestro amigo Edgar Vásquez, el ingeniero, nos va a compartir también un poco de lo que ha sido su experiencia en estos inicios del trabajo. Gracias Inge. Pues en este corto tiempo que aquí me ha hecho favor el Inge de acompañarnos en el inicio de este proyecto, pues de lo más destacable que hemos aprendido, pues ha sido la convivencia con la naturaleza, con nuestro trópico, con los recursos que tenemos, haciendo un manejo un poquito más responsable, aprovechando todos los recursos que nos da nuestro trópico aquí en la Huasteca. Como dije, pues vamos iniciando, pero queremos iniciar de la manera más correcta o la manera más amigable con nuestro entorno. El aprendizaje que me ha dejado en estos últimos meses, pues ha sido que la naturaleza nos da las pautas, las herramientas y nos da los recursos que necesitamos para tener una finca rentable. Obvio, esto requiere de mucha paciencia y de mucho esmero. Muchas gracias, agradezco aquí al Inge que nos ha visitado en este día y pues bueno, hemos tenido una jornada larga, pero ha sido mucho provecho. Ha sido una delicia ver todo este ecosistema funcionando, vemos hongos, vemos escarabajos, peloteros, pues vemos al ganado saliendo de una época de seca crítica para todos en una condición pues muy buena, muy aceptable y que pues ahora les estamos precisamente procurando que tengan unas mejores condiciones para estar y que ellas mismas están participando en hacer esta chamba de mejorar el ecosistema porque recordemos que el ganado pues es la principal herramienta de trabajo y es nuestra manera con este tipo de ganadería de conjuntar la ganadería y armonizarla con el ecosistema. Creo que vamos a paso firme, como bien nos dice, recuperándonos de una sequía que nos azotó pues a toda la región, sin embargo creo que se nos vienen tiempos en donde debemos aprender a aprovechar todos estos recursos al máximo, ¿no? A optimizar, a programar, a aprender a tener agendas en donde nos ayuden a tener los forrajes o el alimento para el ganado, ¿no? Pues nada, gracias. Y que la siguiente sequía no nos agarre tan desprevenidos. Exacto. Que vayamos ahora sí que paso a paso porque esto así es, es como enamorar a una muchacha esto de tener la ganadería en su máximo, siempre hayamos que hacer. Y bueno, pues con esto nos despedimos por ahora, amigos ganaderos, pues suscríbanse al canal y seguiremos igual reportándonos de Zacares de la Huasteca en Rancho Nuevo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!